...y miradas sobre esos temas de la agenda. Ese es el objetivo y el de hoy está destinado a pensar la cuestión del subte, el momento de finalización de los acuerdos de operación y todo un ciclo de concesiones y abrir la discusión para imaginarnos, para pensar en diversas alternativas, hay proyectos presentados, en fin, trabajar sobre esos materiales que están elaborando y también impulsar para que el tema tenga una mayor visibilidad y una mayor discusión pública porque todavía, la verdad es que, por lo menos yo creo, no lo está teniendo como merece. Quería agradecerles a los expositores que se prestaron gentilmente, algunos están con el horario muy justo, así que es probable que después de la presentación alguno se retire, pero ya estamos avisados porque fue realmente un esfuerzo que podrían estar aquí y al mismo tiempo cumplir con otros compromisos. El dispositivo va a ser como es habitualmente, con unas presentaciones, la moderación de Verónica Ospit, como también es habitual para nuestros talleres del PIVAT y luego de las presentaciones tendremos, depende del horario, un momento para preguntas, un intervalo para tomar un café y una discusión horizontal como solemos hacer para escucharnos entre todos e ir discutiendo el tema que esperamos quede presentado en nuestra primera parte del trabajo. Así que bueno, le doy la palabra a Verónica que va a ser una pequeña introducción y luego ya pasamos a las presentaciones. Gracias. Bueno, hago una brevísima presentación del tema, me imagino que estarán todos bien informados acerca de lo que está ocurriendo y no está ocurriendo con el subte, pero de todas maneras para, digamos, saber que estamos todos hablando de lo mismo y cuáles son los temas y si me equivoco en algo ya tendrán oportunidad de corregirme. Hace muchísimos años que Metrovías está a cargo de la operación del subte de Buenos Aires, desde el 1 de enero del 94 se puso en marcha la concesión, que en realidad se había dado en el 93 y en el 2013 cambió ese estatus de concesionario a lo que se hizo fue un acuerdo de operación y mantenimiento en el marco de una emergencia del subte que arrancó ahí en 2013, duraba por cuatro años, por prorrogable a uno más, con lo cual estaría terminando esa emergencia. O sea, estrictamente lo que termina no es la concesión, sino ese acuerdo de operación y mantenimiento que la ley 4472 es bastante clara al respecto, que no se puede prorrogar más que la emergencia, que termina. Así que bueno, algo debería suceder con el subte, el Ministerio de Desarrollo y Transporte de la Ciudad presentó a cargo de Franco Moquia, presentó un proyecto en mayo pasado, es un proyecto muy chiquito que básicamente lo que dice es, lo que propone es que la legislatura le dé el poder a base para llamar a un nuevo operador, para hacer una nueva concesión por 15 años, o sea, sería hasta 2033, suena muy lejos, o sea, eso también da la pauta de por qué es tan importante debatir esto a fondo, y una licitación internacional, en principio, es la que se estaría llamando. A mi juicio, este proyecto tiene algunos problemas. Para empezar, no le estaría dando a la legislatura la posibilidad de debatir, de proponer algunas cuestiones que me parecen clave respecto de cómo se va a dar esta concesión, ¿no? ¿Qué va a implicar? ¿Hasta dónde es base? ¿Hasta dónde es concesionario? ¿Qué va a pasar con la administración de los negocios colaterales, que se supone que da mucho dinero, con el tendido de fibra óptica y demás? Sí habla de que tienen que conservar a los empleados, sus tecnologías y su salario, pero no dice mucho de estas cuestiones que me parece que son muy relevantes, ¿no? Digamos, cómo se va a dar esa relación entre el público y privado sobre la atención de los legisladores tienen mucho para decir, o deberían tener mucho para decir. Lo segundo, hay un debate que creo que es muy importante sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar esto. La Constitución corteña dice en su artículo 82, 84, 82, que cualquier concesión de espacio público, no me acuerdo la redacción exacta, pero bienes, inmuebles, que sea mayor de 5 años, tiene que aprobarse con 2 tercios, o sea, mayoría especial y doble lectura y el oficialismo dice que no, que le alcanzaría con mayoría simple, para lo cual tienen a los legisladores, en el intervuelo que vamos juntos tiene en este momento 32 legisladores, 28 del PRO, más 2 de Graciela Tania, más 2 de Coalición Cívica, con lo cual tienen 32 legisladores y que se estaría alcanzando, si es como ellos dicen, que se aprueba con mayoría simple, lo cual creo que también es una cuestión que está ahí como un poco polémica. Yo, por lo que leo, no soy abogada ni mucho menos, por lo que leo de este artículo 82, creo que una concesión de la magnitud del subte debería ser con mayoría especial y aparte habla de concesiones mayores a 5 años, pero bueno, también es uno de los temas que hay que discutir. Y lo tercero es que no se llega, porque hablamos de una licitación internacional de un servicio como el subte de Buenos Aires, 60 kilómetros de túneles, 80 y pico de estaciones, más de un millón de pasajeros por día, hay que preparar los pliegos de todo eso, con todos los detalles que eso implica, ver las presentaciones, estudiarlas, periodo de impugnaciones, digo, ya está, termina ahora y algo tiene que suceder. Lo más posible, yo conversé con algunos legisladores, es que se vuelva a prorrogar el acuerdo con Metrovías, para lo cual sería necesario modificar a la vez los plazos de emergencia, que sí, eso se logra con mayoría simple. Me parece que lo peor acá es que hay un debate súper importante, una oportunidad histórica de debatir por primera vez los porteños, porque en el 94 la concesión la hizo la Nación, entonces por primera vez los porteños tenemos posibilidad de debatir qué va a suceder con el subte, qué queremos que pase con el subte. Yo publicé una nota en calle el domingo pasado, el título original que yo le había puesto, era el no debate, después lo cambiaron porque los editores siempre cambian los títulos, pero a mí realmente me llama la atención que ese debate nos esté dando. Hablé con Diego García Vila, que es legislador de confianza pública en la Puerta de Ocaña, y a la vez él es presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que es la que motoriza este tema o debiera motorizar este tema, y él me dijo algo que me quedó rebotando, que es que al usuario en realidad no le cambia demasiado si es público o privado, que la discusión mayormente es política. Y yo me quedé pensando si me cambia o no, si me cambia a mí o no como usuaria del subte. La verdad que no lo tengo demasiado claro, tal vez salga. Y después hablé también con Paula Penaca, que es legisladora por el Frente para la Victoria, porque hay, todo esto lo que no dije es que hay seis proyectos de estatización del subte presentados en la legislatura, ¿no? Digamos, está este de Moquia que decía, pero hay seis proyectos más que deberían también discutirse. Y yo le preguntaba si el interbloque vamos juntos, digamos, el oficialismo, no motoriza el debate por un tema de las elecciones, porque era lo más obvio que me parecía. Digo, no, lo quieren patear para adelante porque es un año electoral. Y me decía, no, realmente no creo que cambie un solo voto, que esto, digamos, que el subte se vuelva a concesionar a un privado. No me parece que esté en la agenda pública esta cuestión. A mí, insisto, esto me llama la atención porque me parece que a los porteños, a los porteños y metropolitanos, no sé cómo llamar, porque digo, yo porque vivo acá, pero podría tranquilamente vivir en el conurbano y el subte lo usamos igual todos, me parece que es un modo de transporte crucial e incluso también querido, ¿no? por los que vivimos acá. Por ahí el ejemplo más obvio que sale siempre es el paro de 2012, que era todo un caos y nadie hablaba de otra cosa que no era el paro de subte, por más que uno usara la bicicleta u otro modo de transporte, nadie llegaba a ningún lado, todo era un caos. Pero bueno, sin llegar a ese extremo, me parece que es súper importante la discusión que nos está dando, así que bueno, aprovechamos este panel de lujo para darla en este ámbito y ojalá que ustedes también se puedan llevar a sus propios entornos los temas como para instalar, aunque sea de manera pequeña y precaria, un debate que debería estar ocurriendo. Así que vamos a arrancar con Julio Rearte, local acá del Piuat, continuando después con Gabriel Fuchs, que es legislador porteño, con Beto Pianelli, metrodelegado, y Hernán Sraer, que es asesor de la legislatura. Así que bueno, arrancamos con esto. Olví a decir una cosa, que en este espíritu de que el espacio recoja todas las opiniones, fueron invitadas diversas figuras del oficialismo para que participaran también de este debate, pero por diversas razones se fueron excusando y ninguna finalmente terminó incorporando este panel, pero que fueron invitadas varias de las personas del oficialismo para plantear también esa posición y tenerla a disponibilidad para el debate.